Este sábado en Arte y Espectáculos, compartiremos algunas de las entrevistas realizadas en el Yanquet de Prensa y Alfombra Roja de la sexta edición de los Premios Platino, como Santiago Segura, Darío Yazbek, Maxi Iglesias, Ana Favela, Paulina Dávila, Chino Darín y Cecilia Suárez. Además, novedades del cine con Filmagic. Arte y Espectáculos, sábado 16.30 horas, por la RPC.